Sin duda la preparación de nuestros profesores. A manera de ejemplo, de 395 profesores activos de tiempo completo, 369, 93.4% cuentan con estudios de posgrado, a saber, 124 tienen doctorado, 222 maestría y 23 especialidad. Los restantes 26 todavía ostentan sólo el nivel de licencia. En las ciencias sociales se reconoció al doctor Genaro Salpa Ramírez en la categoría de investigador consolidado. Las doctoras Calina Isela Martínez y Marta Leticia Salazar Garza, la maestra María de Los Ángeles Vacio y el doctor Francisco Javier Pedrosa resultaron ganadores en la categoría de investigador avanzado. Finalmente, el ganador en la categoría de investigador que inicia fue el maestro José Luis Eloy Morales Brand. El ganador en la categoría de investigador